Si quiere alguien que no puede tener, dedique en esa rola, porque cuando me suena, dígale Es un rolo que va pasando en ese tiquete y sabón, a la música salsa, salosa, dedicada a la mi copona en cine, en salud Para mi copona en la cocina, hoy consigue como siempre, como siempre, como siempre, como siempre, como siempre Ay, ay, ya, 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 ya Hoy enjoyable desde ogl. Ch frequency y entenduza, υ surveyos y temper vacas Pero tengo que preguntar, ¿qué es lo que se siente? ¡Doboco vamos a plantar su pareja! ¡No le gusta a alguien que no lo puede tener! ¡Vamos a bailar con la zarcita rica! ¡Sí! ¡Sabroso! ¡Por elLE above Arghri** Hoy quiero hacerte el amor Hoy quiero hacerte el amor Hoy quiero hacerte el amor Y hacerte el amor ¿Dónde se va? Con el pato más Le mandamos saludos A esa para la cámara Que te revisa presente los que te vieron Y dice Te pide, te lleno a gritos Y hacerte el amor Que bonito Que bonito Es de ser, 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 ser Oye el brillo Aquí viene Salonia Échale con el sabor para eso que yo soy Hay que estar saludando Por ti Por ti Por ti Limpos aves Limpos de salsa Es de ser, 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 ser Limpos de salsa Digo, destivo, 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 puro, destivo, sí Lo quiero que te orde Ah, Dios Amor Por ti Oh, la pena Digo, destivo, 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 chino Que sabor Cuídense Cuídense Cacetas Cállese Cállese Esa vigencia de caída de la salud Esa vigencia de caída de la salud Esa vigencia de caída de la salud Y no pasa nada del salud Ay, ay, ay Pero esto es mi tiempo Ya me salen ¿Cómo dice él? Señala. Yo te quiero ser, amor. Vivo de salsa. Qué bonita rola. Qué bonito tema. Y bueno, soy. Ahora sí, lo paso.